Niki Oviar, Kersamba, Mitchell es un gran bosedor, un hombre muy rápido, ahí tienen los jueces, Laurino, Moretti y Shirley, Dalby Shirley, dos de Las Vegas y un uruguayo, por aquello de, me imagino, de equiparar un poquito. Y el árbitro Richard Steele, ¿no? Sí, efectivamente, aquí está. Sí, señor, ahí está Richard Steele. 130 campeonatos contemplan a este hombre. No está mal, ¿eh? 130 campeonatos como árbitro. La verdad que yo creo que en el tema de árbitros realmente hay seis o ocho árbitros francamente buenos. Luego ya lo de los jueces ya es un poquito más complicado. Sí, pero de todas formas, Jaime, yo creo que, por ejemplo, este mismo árbitro Richard Steele o Joey Cortés, que está previsto como árbitro para el campeonato de Tiocho con Ken Murphy, creo que son bastante mejores que el árbitro Halper, que es el que va a arbitrar el campeonato del mundo principal. Pero claro, Halper es del estado de Nevada, mientras que este hombre, Richard Steele, pues es de Missouri. Y, en fin, yo sigo pensando que esto es un error. Pero, en fin, bueno, vamos a ver, vamos a desearle lo mejor, tanto a Halper como ahora, sobre todo, a Richard Steele, que va a arbitrar este campeonato del mundo sensacional del peso súper ligero. Samba Mitchell, a mí personalmente, es un boxeador que me encanta. Hay que recordar que tiene un 64% de nocaos. Pero Elio Ching Ortiz, el venezolano nacido en Falcón, tiene un 78%. Por tanto, le pesa la mano. Es un hombre, a priori, más pegador que el campeón, que el Little Big Man. Este es uno de los combates que yo creo que van a ser muy, muy interesantes en esta noche. Evidentemente, todos volcados, esperando ansiosamente el duelo estelar entre Van der Holifil y Lenos Lewis. Pero, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que este combate en un principio puede, de lo que tantas veces comentamos, ser el verdadero combate de la noche, al margen, evidentemente, del gran título. Porque luego Tio Tso y Ken Murphy, pues son boxeadores que, sobre todo Tio Tso, que va a una velocidad más a la europea. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hombre, yo creo que esta noche la pelea, de verdad, la pelea importante, la pelea que a mí, por lo menos, me pone el vello de punta, es la unificación de Coronas. O sea, yo quiero ver a Holifil, quiero ver a Lenos Lewis, pero esta pelea tiene su atractivo, por eso de que el aspirante es un pugil caribeño, su compatriota que ha peleado anteriormente con Zoff ya ha ganado la corona, eso de alguna forma habrá estimulado a Ortiz, y creo, sí, creo que podemos ver una gran pelea. Insisto, a mí Samba Michel me gusta, me parece un gran boxeador, quizá demasiado acelerado. Es muy rápido, pero muy acelerado, evidentemente, pega con esa izquierda con mucha oportunidad, es un boxeador zurdo, pero que la maneja muy bien la izquierda, en directos y en un percurso, lo que pasa que no tiene un récord de ser un extraordinario pegador. Jaime, vemos muchos claros en las tribunas. Sí, sí, porque todavía no ha llegado el público, ya sabéis que es lo que ocurre normalmente, van llegando al final. Bueno, buenas noches, le ha dicho Samba Michel a Elio Ortiz, la primera izquierda recta, la ha pillado mal posicionada de piernas, le ve perfectamente recuperado al boxeador venezolano, a Elio Ortiz, pero como ha comenzado la noche, el bueno de Samba Michel, que es un boxeador muy rápido, en la contra le ha llegado también una derecha buena ahora por parte de Elio Ortiz, recuerden que estamos viendo ahora el campeonato mundial del peso superligero sancionado por la AMB, es decir, 12 asaltos, un título universal en juego, el campeón con esos calzones hechos jirones, que es Samba Michel de los Estados Unidos, de Tacoma Park, y enfrente el boxeador de Venezuela, Elio Ortiz, y ha comenzado la noche para Elio Ortiz, con una izquierda recta, que le ha entrado perfectamente con cuchillo en la mantequilla entre su guardia, y lo ha derribado, afortunadamente para él se ha recuperado, pero ahora vuelve a entrar el gancho de Samba Michel, pasando ahora sí dificultades Elio Ortiz, que parece que intenta buscar un golpe definitivo, pero un primer round magistral por parte del campeón Samba Michel. Recordaréis además que el combate que tuvimos oportunidad de ver con Reggie Green empezó más o menos de la misma manera, derribó a Reggie Green, hablo de memoria, en el primero o el segundo round, y finalmente se recuperó Green y después al final hizo pasar a furos. Se le puso cuesta arriba. De todas formas, aquí cuando ha salido, ha salido con muchísima velocidad, y se ha dado la circunstancia que suele ocurrir, de que como él pelea siempre con derechos, para él es la pelea normal. Ahora para el derecho, el encontrar un zurdo ante él es una dificultad añadida. Hay que recordar que Elio Chingo Ortiz, el púgil venezolano, viene de ganar su última pelea a Manuel Rojas, este mismo año, por cao técnico en cuatro rounds, es campeón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo, y digamos que sus derrotas, exceptuando una derrota técnica que tiene este mismo año 99, las otras dos derrotas se produjeron al principio de su carrera, en el 95 y en el 96. Por tanto, lleva 14 combates sin bajar derrotado de un cuadrilátero, eso de alguna forma habla de la calidad de este boceador, y creo que podemos presenciar, de hecho ya estamos viendo, un gran campeonato del mundo. Y otra nueva izquierda, otra nueva izquierda por parte de Sarma Michel, además con una derecha perfecta de ejecución, tremendo, con una gran velocidad, pero que hoy derecho se acaba de comer también Sarma Michel, estaba esperando. Elio Ortiz le ha metido una derecha que se le han flojeado las carillas a Sarma Michel, es el magnífico del primer asalto, porque está entero el boceador de Venezuela, le ha metido un par de manos con muy mala intención, Elio Ortiz a Sarma Michel, lo ha dominado claramente, pero pega duro este Elio Ortiz, porque ha metido muy bien cargando todo el cuerpo, las manos a Sarma Michel y sobre todo en el último ataque le ha frenado en seco, no obstante, se le ha escapado evidentemente por un 18 este primer round. Nos están ofreciendo ahora una promoción de tanking, campeonato del supermedio, nos anuncian. Johnny Ruiz, este es el peso pesado, que ya conocen todos los aficionados en vía digital. William Jopi, un extraordinario boceador que acabó con la carrera de Roberto Mano de Piedra Durán, si es que la carrera de ella no estaba acabada. Tyrone Maile, también lo hemos visto aquí en vía digital, el nuevo campeón del mundo del peso superligero. Randall Bailey, el campeón del superligero. Un pegador tremendo, es un boceador este Randall Bailey extraordinario. Noqueó en el primer asalto a Carlos el Bolillo González. Y como digo, un boceador desde luego de muchos quilates y no cabe duda de que la cuadra de Don Quín hay que reconocerlo. Don Quín, en fin, sufre las iras y las críticas de managers, de federativos y de campeones, pero lo cierto es que tiene grandes, muy grandes boceadores. Estamos en el segundo round, Jaime. Ha comenzado el segundo asalto de este campeonato mundial de los superligeros en versión de la Asociación Mundial de Boxeo en directo vía digital desde el Thomas & Max Center en Las Vegas, Nevada, en la gran noche del boxeo. La noche de la verdad, como la han bautizado aquí, en la que Holyfield y Luis van a dirimir sus diferencias en el cuadrilátero. Vamos a ver quién es de verdad el campeón mundial de los pesos pesados. Como aperitivo, este mundial realmente interesante entre Salman Bichel y Eli Ortiz y después otro entre Fabriz, Tiocho y Ken Murphy, en este caso, dentro del peso crucero y también sancionado por la Asociación. Por tanto, una noche magistral para los aficionados al boxeo. Por ahora, desde luego, la velada es muy, muy interesante. Este combate está resultando francamente entretenido porque ha dominado con claridad en el primer round. Le ha derribado incluso Salman Bichel a Eli Ortiz, pero se ve que el poseedor venezolano, que ha cogido, lógicamente, esos golpes todavía está bien entero, le ha metido buenas manos a Salman Bichel, al pugil estadounidense, que desde luego destaca, por encima de todo, por tener una velocidad endiablada. Eli, ¿qué te parece? Es un poquito, es más lento, desde luego, venezolano, pero muy apoyado en los golpes y tiene que hacer muchísimo daño con esa derecha. Está haciendo un combate tranquilo, aunque le ha sorprendido en principio la velocidad de Michel, pero creo que le está frenando, le está ocurriendo un tanto lo que ocurrió en el último combate. ¿Con Reggie Green? Claro, con Reggie Green, que sale muy acelerado, sale muy rápido, lo sorprende al principio, pero luego va perdiendo ya, va perdiendo un poquito de fuerza, y sobre todo porque se ha encontrado, como bien decía antes Jaime, un par de derechas de las que frenan a cualquiera. De todas formas, si al final el vencedor del enfrentamiento es Michel, que estamos en el segundo round, estamos en directo, en vía digital, cuando son las 3 horas y 36 minutos, y vayan ustedes a saber lo que puede suceder en el boseo, es imprevisible, pero suponiendo que ganase Michel, el actual campeón, se habla de que Julio César Chávez puede enfrentarse a este boseador. Yo creo que Julio César Chávez está como un coche de gasoil, y este hombre es un turbo, yo creo que Julio César Chávez lo pasaría francamente mal con Michel. Pues sí, desde luego no nos gustaría tampoco, pero ya creo que a Julio César Chávez, pues prácticamente con la mayoría de los boseadores, hay que recordar su último enfrentamiento con Weiss, que tampoco era ninguna joya, y San Van Vichel, pues es un boseador muy puesto, que además tiene una velocidad increíble, es decir, yo creo que la antítesis del boseador que le iría precisamente a Julio César Chávez. Pero en fin, veremos a ver lo que decide el guerrero azteca, y siempre estaremos con él, a pesar de que evidentemente creo que ya debe poner el punto final a su carrera. Elio, de todas formas el boseador venezolano me parece bastante limitado técnicamente. Sí, sí, es limitado, tiene poquita gama de golpes, lo que pasa es que le pesan las manos, es tranquilo, está en la zona de peligro de los golpes, y sin embargo es muy seguro en esa media distancia, pega fuerte sobre todo con la derecha, pero recibe mucho castigo, le llegan las manos con facilidad. No conseguimos escuchar lo que dicen en la esquina del venezolano, sería interesante. ¿Tú lo escuchas, Jaime? No, tampoco yo, sino que yo lo comparto todo, no soy en abuso. No escuchamos, no escuchamos lo que le dicen en la esquina. Bueno, parece que le están indicando que lance golpes al cuerpo, derecha e izquierda, pero claro, esto es un poco, en fin, lo que se dice en una esquina, pero luego hay que poderlo realizar con un hombre además con la velocidad que tiene Samba Michel. Pues vamos a ver lo que ocurre, porque estamos en el tercer asalto, evidentemente el dominio es casi absoluto por parte del campeón, pero efectivamente recordar que el poseedor que luce en su calzón, en los colores de la bandera de Venezuela, Elio Ortiz, es un púgil al que le pesa la mano, tiene un 78% de victorias obtenidas por la vía del cloroformo, y eso hay que tenerlo siempre en mucho respeto. Además, se ve que está perfectamente preparado, tiene muy buena posición cuando golpea, es decir, que mete bien todo el cuerpo cuando lanza los golpes. Entonces, el gran objetivo que tiene lógicamente esta noche es engatillar a un poseedor que es tremendamente complicado, además muy inteligente, porque ya no entra a lo loco como ha hecho en el primer round, que bascula muy bien, que se mueve muy bien, rapidísimo, como es Samba Michel, además ha probado ya la medicina de Elio Ortiz, y probablemente habrá pensado que no quiere más de ese tipo de golpes, que bien lanza esperándole Elio Ortiz a Samba Michel, pero hay en esos cruceses bastante más rápido el campeón Samba Michel, aunque ojo, ojo, siempre el peligro latente, porque en el ring hay un killer, un noqueador. Es rápido, muy rápido Samba Michel, saca bien el upper de derecha, el púgil venezolano, el aspirante, pero yo sigo insistiendo que hay una gran diferencia de talento, de calidad, de gama, de conocimientos, de todo, entre un poseedor y otro. Claro, de alguna forma, un palmarés de 45-2, son 47 peleas como profesional, ya campeón del mundo, está cuajado, mientras que el otro, pues este es el problema que actualmente sufre un poco el boxeo, Elio, que son boxeadores que llegan con muy poquitas peleas a disputar una pelea. Y además hay cosas que, bueno, que son por naturaleza. Michel es un boxeador que es oportuno, hábil en su forma de pelear, y eso no es una cuestión técnica solamente, es una cualidad personal suya, ese talento, pero sobre todo esa oportunidad, esa habilidad para colocar los golpes, y luego la velocidad que tiene, natural. El otro es un boxeador, como dices, que ha llegado con poco bagaje de combates a un combate importante, pero hoy lo estamos viendo en todos los boxeadores que llegan a los títulos con alrededor de 20 peleas, esas carreras antes de 70, 80 combates, antes de llegar a un título mundial, son casi impensables. Hay que recordar que Elio Chincortiz, el hombre que luce el pantalón rojo, es el aspirante al título del mundo del peso superligero, el campeón es Samba Michel, con esa especie de taparrabos de tiras que lleva, ha hecho todos sus combates, excepto uno, el penúltimo, en Costa Rica, todos los demás combates los ha hecho en Venezuela, por tanto es la primera vez que pelea en los Estados Unidos de Norteamérica, y yo creo que un mal rival es el que tiene enfrente. De todas formas, estamos todavía en el tercer round, vamos a ver porque Samba Michel, recordamos que en el enfrentamiento con Reggie Green, después de hacer 5 o 6 primeros rounds sensacionales, pegó un bajón físico impresionante, y ahí puede estar quizá un poco la clave de las posibilidades que pueda tener el pugil caribeño. Así es, antes de que se me olvide respecto a la floja entrada que todavía presenta el Thomas Mackencenter, deciros que según la presentación que ha hecho Donkin, a la media hora de ponerse a la venta el taquillaje, estaba ya todo vendido. O sea, 19.000 espectadores esperan que asistan a este extraordinario duelo, a este combate de revancha entre Hall y Philly Lewis. Jaime, tú asististeis al primer enfrentamiento, ¿la expectación es más o menos parecida? Porque las noticias que llegan hasta nosotros es que es menor. No, 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 por lo menos un poco en el ambiente aquí en Las Vegas, no sé, no puedo evidentemente ser portavoz de América en general, pero vamos, los periodistas lo mismo, igual de divididos en todos los sentidos, porque también se suele decir que Hall y Philly, lo que hemos comentado, que está siempre mejor en las revanchas, que Lenos Lewis viene dispuesto ya a terminar de una vez por todas con estas dudas, en fin, lo que ocurrió en el primer combate es que se pensaba que iba a ser extraordinario y al final, pues, decepcionó muchísimo y ahora hay una gran expectación, por lo menos, en saber qué va a ocurrir, a ver si podemos ver aquí un gran combate. No hay que olvidar que este recinto, el Thomas Mack Center, es el que ha cogido el de la olla Quartey, que ha sido el último gran combate bonito, bonito que hemos visto, y hablando de pesos pesados y con Hall y Philly como protagonista, el Ridi Bou, el Vander Hall y Philly en el 92, que fue una de las peleas más extraordinarias. Vamos a ver si hay suerte y podemos ver ese gran combate. Estamos en el cuarto round, el campeón, el hombre del pantalón, por llamarlo de alguna forma pantalón negro, vemos como es mucho más rápido, domina perfectamente, con ese jab de derecha, sacándolo continuamente, está en continuo movimiento, ahora comienza incluso a tratar de adornarse, qué bien ha llegado ahí. Sí, sobre todo se da cuenta que no es necesario pegarse con él, es mucho más lento, con pelearle, con boxearle en esa media distancia, entrando y saliendo, está puntuando, está aventajándole muchísimo, y también espera que se desgaste un poquito más, para que no sea tan peligroso con ese directo de derecha de contra, o ese uppercut de derecha, que le podría sorprender, y le está dominando, pues claramente, utilizando la técnica. Así es, la técnica, las piernas desplazándose perfectamente por el cuadrilátero, han transcurrido tres rounds y medio, y hasta el momento, desde luego, hay un claro vencedor, y ese es el campeón, Samba Michel. Está haciendo, desde luego, un magnífico combate. Samba Michel desbordando, tanto con la derecha como con la izquierda, a Eli Ortiz, que no encuentra la manera de protegerse, y es muy sencillo el análisis, muy rápido, y le desborda con una décima de segundo. Antes, le llegan los golpes de Samba Michel a Eli Ortiz, que cada vez, además, se ve que lo está asimilando con peor, lógicamente, aguantando menos, se ve que tiene menos armonía a la hora de encajar esos golpes, pero eso sí, cuando mete las manos Eli Ortiz, se ve que hace daño, haría muy mal en confiarse de Samba Michel, ahora va a... Ha cambiado de guardia, además, como puedes apreciar, Jaime, ha cambiado la guardia. Estaba esperando, estaba esperando, la oportunidad. Como diría un castizo, ha cantado la gallina, porque ahora mismo ya se ha puesto en guardia de zurdo, que es lo peor que puede hacer un boxeador que no es zurdo, y que habitualmente lo hacen cuando ya no tienen ningún argumento. Y cuando están ante un zurdo, lo que les ocurre es que lo ven tan difícil que dicen, voy a cambiar yo también. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Como no es igual de habitual, ahí están perdidísimos. Bien, ahora Eli Ortiz en este final se anima, porque ha conectado un par de buenas manos, pero la izquierda recta otra vez. No sabe más caminar por el ring, anda perdido. Y está un poquito más flojo, Xavier, de piernas. En el primer o segundo salto que le había llegado con buenas manos, pues lo había aguantado bastante bien Eli Ortiz. No así ahora, le he visto ya un poquito más dañado. Hasta el momento la victoria clara, clarísima, no Elión. Sí, porque además está imprimiendo un ritmo al combate de Michel desde el principio, que le obliga mucho, y le hace fatigarse, indudablemente. Seguimos sin escuchar lo que dicen en la esquina, es una lástima. Sería muy interesante porque creo que tienen un problema grave, muy grave, en la esquina del pugil venezolano, porque no saben, no son capaces de neutralizar precisamente la forma de combatir de Samba Michel. Claro, la única forma sería dificultarle mucho la pelea, girándole siempre hacia el lado contrario de esa mano izquierda, y sobre todo intentando no permitirle que golpee a su antojo, como hace. Elio, pero es que no sabe caminar además, camina muy mal por el cuadrilátero venezolano. Pero eso es, si tiene los pies planos no se lo van a arreglar con plantillas, esta pelea, esta pelea, está caminando exactamente como un boxeador con los pies planos. Pues entramos en el quinto asalto, la verdad que lo tiene francamente difícil el boxeador de Venezuela, Elio El Chingo Ortiz, esta noche frente a un rapidísimo Samba Michel, rapidísimo como siempre, porque yo creo que es una de las armas fundamentales de este boxeador de Samba Michel, que lo único que le falta quizás para terminar de ser lo que decimos muchas veces una estrella, porque tiene muchas, muchas cualidades de estrellas que luego sufre normalmente un bajón y no termina de forma espectacular lo que hace, porque desde luego sus movimientos son muy bonitos, muy armoniosos, le entran muy bien las manos, es un boxeador espectacular, pero no termina de acabar la faena y de dar ese salto lógico hacia una superestrella de boxeo. Así es, porque este hombre después de ganar a Kaleir Railú por paliza en París, al final le venció por puntos, fue paliza pero fue por puntos, yo decir, no fue antes del límite, la primera defensa en febrero de este año con Pedro Saiz fue también por puntos, también otra paliza, a Reggie Green también le ganó de punta a punta, pero también por puntos, y es el clásico boxeador que después de verle 6-7 rounds, estoy de acuerdo contigo que adornaría, cerraría perfectamente el ciclo si consiguiera una victoria por knockout. Jaime, lo que le ocurre es que es muy rápido, coloca bien los golpes pero le falta garrote, le falta un poquito más de potencia, de confundente. Y quizá afianzarse un poco a la hora de pegar. Claro, porque está muy en el aire, hace las cosas con mucha velocidad, pero no imprime ese giro al cuerpo al pegar cargando el peso, en algunas ocasiones lanza dos o tres golpes con muchísima potencia, pero luego se limita a tocar, a marcharse, a tocar, al sorprender al contrario con habilidad, pero le falta esa potencia. Así es, es una de las características también de Sarman Mitchell, que además no le gusta tampoco cuando le pega, no le hace ninguna gracia, y entonces explota al máximo sus cualidades de hombre muy muy rápido, se ven que bien se ha marchado ahí con ese desplazamiento, de piernas, anda magnífico, contragolpea muy bien, y de luego, claro, pues es un buen campeón del peso superligero, que buena ahora esa combinación, un 1-2 perfecto de Jocuncion, ahora moviéndose, realmente haciendo un toreo de salón, el bueno de Sarman Mitchell, pero vamos a ver si al final es capaz de estoquear a Elio Ortiz, porque desde luego una buena victoria, pues al público evidentemente le encantaría, y creo que sería muy interesante para la carrera de Sarman Mitchell, que repito, es un poseedor muy muy interesante, que bien ahora nuevamente esa combinación de tres golpes consecutivos, y pasando muchas dificultades, es Elio Ortiz, que sigue de zurdo, así es ahora, él intentaba contragolpear Elio Ortiz, pero ahí se ha frenado quizás excesivamente Sarman Mitchell, la ha engatillado muy bien, y se va a escapar vivo en este round, el posador de Venezuela, y eso es lo que le falta. Se ha ido la voz, se nos ha marchado Jaime Ugarte, y bueno, pues sí, Elio, yo creo que hasta el momento la victoria es clara, además este hombre le vemos que está un tanto perdido, cambia la guardia, hora de derecho, hora de zurdo. Ese es el problema, que a lo largo de un combate, pasan miles de cosas y una velocidad tremenda por el cerebro de un poseedor, y claro, cuando tienen estas reacciones que cambian de guardia, es porque ven que hay un problema, que no saben cómo resolverlo, en vez de seguir en su posición habitual, imponiéndola, cogiendo esa distancia que le conviene para golpear fuerte, pues se pierden un poco en esto, y hemos visto que no es un poseador que tenga habilidad, sino que es un poseador de cruzar golpes, de ir, y ya tiene la cara muy marcada. Elio, tú 20 años en las esquinas o más, con poseadores profesionales, ahora eres, ahí vemos al Tito Trinidad, tú ahora estás en la esquina de Elio Ching Ortiz, ¿qué planteamiento harías a partir de este momento? Pero es que el problema es saber realmente cómo está físicamente. Supongamos que bien, que se habrá preparado para el campeonato del mundo. Lo que hay que hacer es apretar ahora, sabiendo que Mitchell es un poseador que le duelen los golpes, y que no le gusta guerrear, habría que jugarse el tipo un poquito, y si no la pelea está perdida. A cortar distancias y montar una bronca. Ya está ampliamente perdida. Entonces, de aquí en adelante, lo único es jugársela, a ver si le gana antes del límite. Pues vamos a ver, si es capaz Elio Ortiz, de imponer un poquito de respeto en Sarma Mitchell, lo va a tener francamente difícil, el venezolano, porque en cuanto le llega una mano, como a Sarma Mitchell, este evidentemente no la quiere, y se desplaza muy bien, y como anda mucho más rápido, y tiene muchos más recursos, pues evidentemente pasa muy pocos momentos de dificultad, el campeón Sarma Mitchell, y es más probable que le pueda... Vamos a ver, cuando hay ahora... Hay un corte... No, pero no, golpe bajo, ¿no? Sí, sí. Y se cae el golpe bajo. Está cortado de todas formas el aspirante. Sí, ya se ha cortado. Bueno, y ahora... Bueno, bueno, bueno. Golpe bajo, no. Un golpe o un cabezazo. ¿Lo habéis visto vosotros? No, no lo he visto, no lo he visto el cabezazo. Jaime, ¿ha sido cabezazo? Yo no lo he visto, ¿eh? Se queja Sarma Mitchell de ese posible cabezazo, el caso es que se ha abierto, Richard Steele rápidamente ha llamado al médico para que observe ese golpe, e inmediatamente, pues afortunadamente para Sarma Mitchell, pues han dicho que puede continuar, esperemos que no vaya más, por beneficio del espectáculo, porque el combate lo está dominando de punta a punta Sarma Mitchell, campeón, y únicamente pues le queda a Elio Ortiz la posibilidad de poder engatillar a su adversario, meterle alguna buena combinación que pueda hacer daño a Sarma Mitchell, algo repito que es francamente complicado porque tiene una gran defensa, no sé cómo se mueve, Sarma Mitchell con un movimiento muy grácil, muy rápido, está siempre bien situado, se marcha de los golpes, le llegan muy pocos por parte de Elio Ortiz, y Elio Ortiz que quizás lo único que quiere es, pues como ven, lanzar esa una volea, le llega, pues de 10 que ha tirado, creo que le han llegado 2 a Mitchell, y ahora bien, ahora le ha metido un buen 1-2 Elio Ortiz, tiene que agarrarse Sarma Mitchell, y sigue tirando más golpes ahora por lo menos el boxeador venezolano, el retador Elio Ortiz. Sí, ha bajado, ha bajado bastante, a partir del corte, de ese choque posiblemente con la cabeza, creemos, ha bajado muchísimo Sarma Mitchell, y se ha crecido el venezolano, está golpeando ahora bastante más de lo que han hecho en los rounds anteriores, en los que creo que no ha ganado ninguno hasta ahora, por lo menos, para mí ninguno, esa es mi apreciación, ha empezado a golpear un poquito más, y esa es la única forma de frenarle a Mitchell, entre la preocupación de la ceja que pueda tener, y que no es un pegador de un solo golpe, no es un hombre que vaya a noquearle de una contra, pues tendría esa oportunidad el venezolano, pero es la única que puede tener. Magnífico rush final del campeón de Sarman Mitchell, con cuatro o cinco manos clarísimas, ahora nuevamente un 1-2 que ha dejado totalmente desestabilizado a Elio Ortiz, y vamos a ver cómo trabajan en la esquina de este Little Big Man, del pequeño gran hombre, Sarman Mitchell, que está dominando de punta a punta, ganando todos los rounds de este combate, vamos a ver si vemos ese huequecillo, no se ve lo suficiente, vemos el pómulo marcado de Elio Ortiz. Sí, decía que conocen ustedes sobradamente todos los aficionados en vía digital, nuestra declaración de principios, que siempre estamos a favor de los púgiles españoles, y después pues de los púgiles pues hispanos, como no puede ser de otra manera, pero realmente nosotros desearíamos la victoria del venezolano, Elio, pero me parece que el venezolano, salvo que haya un milagro, no nos va a dar esa alegría. Únicamente puede ser que si gana antes del límite, porque es hasta ahora la diferencia de puntuación enorme, no se va a venir tanto abajo Samba Michel como para aventajarle la puntuación. Claro, pero estamos con lo de siempre, tiene un buen porcentaje de no caos, pero claro, hay que recordar pues a quién ha ganado, pues a Manuel Rojas, a Omar Weiss, a Joya Kawai, a Simón Rengifo, a Ramón Zabala, etcétera, 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 es decir, todos púgiles de segunda y tercera fila cuando hemos entrado en el séptimo round. Séptimo asalto de este campeonato mundial del peso súper ligero, sancionado por la Asociación Mundial de Boxeo, el campeón Sarma Michel y el retador es Elio Ortiz de Venezuela con ese calzón en rojo. Sarma Michel está dominando el combate de principio a fin, tiene mucho más talento que Elio Ortiz y únicamente pues lógicamente encima del ring que da la posibilidad de que le engatille Elio Ortiz pero está muy fuera de la distancia, ha perdido ahí dos manos pero no por pocos, no ha tenido nada de precisión Elio Ortiz y se va marchando muy bien sin demasiados problemas y repito quizás por comentar Xavier Elio que a Sarma Michel ha tenido dos o tres oportunidades de buenas combinaciones que yo creo que además ha dañado a Elio Ortiz pero no se decide ir a terminar con su adversario. Sí, porque lo ha desbordado antes, le ha llegado perfectamente y si hubiera apretado un poquito más incluso le hubiera puesto en más dificultad porque como decíamos no es un pegador no es un noqueador de un golpe pero es un hombre velocísimo y que indudablemente si te llega con tres o cuatro manos te puede poner en el suelo. Jaime, las dos derrotas de Sarma Michel fueron en 1994 curiosamente las dos seguidas y por KO después encadena una serie de triunfos el porno KO pero atención al dato en el cuarto en el quinto en el segundo en el primero en el segundo en el primero es decir en los primeros rounds y ya las últimas victorias las obtiene por puntos yo de esto lo que deduzco pues que es un hombre que efectivamente sale sorprende al rival llega incluso a noquearle en los primeros rounds pero si el combate entra ya pues en esta fase como nos encontramos ahora después de haber superado el ecuador del campeonato es difícil es difícil que consiga una victoria por nocau quizá podría ser por un cautecnico por un abandono del rival etcétera pero se ve que a medida que el combate va transcurriendo él pierde potencia además de que el comentario que hacía antes Elio creo que era muy oportuno cuando decía que es que además no fija los pies él está un poco en el aire siempre a la hora de golpear y eso pues yo creo que solamente está al alcance pues de grandísimos campeones pues como Ali por ejemplo y poseadores que desgraciadamente para el mundo del boxeo no abundan demasiado es un hombre que se me antoja muy difícil que pueda obtener victorias por nocau de no ser en los primeros asaltos ahora ha recibido una buena derecha Sarma Mitchell por parte de Elio Ortiz le ha hecho daño a Sarma Mitchell ha tenido que que agarrarse porque ha sido una derecha potente la que ha lanzado el boxeador venezolano lo ha sentido el campeón Sarma Mitchell pero le falta lógicamente la continuidad la repetición se queja mucho Sarma Mitchell está haciendo muchísimos gestos de quejarse de golpes antirreglamentarios propinados por el boxeador Elio Ortiz es una lástima en cualquier caso este Samba Mitchell con lo bien que sale como inicia los combates derriba al adversario perdona Elio Sabier que está llegando ahora en estos mismos instantes está llegando al recinto Lenos Luis bueno pues nosotros tenemos en imagen a Tomás La Cobra Ger el boxeador favorito de siempre de Elio Guzmán así como tú eres jolifista de toda la vida Elio ha sido de Tomás La Cobra Ger que por cierto Elio presenta un aspecto formidable teniendo en cuenta que este hombre tiene más de 40 años ya sí, sí, sí pero se ha cuidado muchísimo es un perfecto atleta así de simple no nos llegan las declaraciones de Tomás La Cobra Ger el combate va a entrar ya en el octavo round este campeonato del mundo que estamos presenciando donde Samba Mitchell se enfrenta al venezolano al venezolano Elio Ortiz en un combate pues que bueno pues que es lineal está ganando todos los rounds según nuestro criterio está cortado desde el principio en un pómulo Elio Ortiz y afortunadamente para él y para el espectáculo parece que se corte no va más y entramos en el octavo asalto octavo asalto seguimos con la misma tónica sale moviéndose mucho más el campeón Samba Mitchell por contra el boxeador venezolano espera cogerle con alguna mano se olvida de algo fundamental es lo que comentaba un poquito Elio que hay que intentar jugársela pero tirándolo muchos golpes y presionando a su adversario ahora le ha metido una buena derecha porque es difícil que con una mano a un boxeador de la talla de Samba Mitchell le tienes que engatillar le tienes que enganchar francamente bien en un punto letal para bloquearlo de una mano como ven ahora nuevamente se cae Samba Mitchell y Richard Steele le dice que nada nada que arriba que tampoco que tampoco ha sido para tanto ha ganado unos segundos Samba Mitchell que efectivamente ha bajado un poquito el pistón ahora le ha tirado claramente una mano al sur de la frontera Samba Mitchell a Elio Ortiz la pelea ha bajado claramente en cuanto a la espectacularidad de los primeros saltos no hay malos intercambios pero Samba Mitchell ya ha decidido yo creo llegar al final de la ruta salvo que pueda con acción aislada noquear a su adversario y el combate está entrando en una fase un tanto monótona de todas formas Jaime anda bastante fastidiado de puntería el venezolano no es solamente que sea más lento sino además es que falla una cantidad de golpes tremendos y muchos de ellos por estar fuera de la distancia él lanza el golpe pero no tiene precisión no tiene puntería se ve que es un un pegador por por la vamos a ver vuelve a pedir tiempo muerto perdona Elio Richard Steele la cabeza le recrimina la actitud al venezolano le quita un punto un punto efectivamente por lo que le faltaba al chingo es lo que le faltaba ya como va igualado el combate ¿verdad? pues sí así es pues vamos a ver efectivamente está no es que esté muy lento porque la verdad que un bolsador como la velocidad de Samba Mitchell pues hace parecer casi más lentos a los adversarios pero está bastante fallón en los primeros compases de la pelea cuando estaba un poquito más fresco ha lanzagolpes con mucha más precisión porque se ve que efectivamente cuando saca las manos tiene que hacer daño Elio Ortiz pero no puede no puede prácticamente con con Samba Mitchell no encuentra los huecos necesarios ahora la metió una buena derecha Samba Mitchell vamos a ver si se va definitivamente en busca de una victoria por la vía del cloroformo se ha frenado un poquito Samba Mitchell está más sentido Chingo Ortiz pero no obstante muy valiente el venezolano también ha contragolpeado al boxeador estadounidense este lo ha sentido lo cambia el rumbo y lo intenta llevar al ensogado Elio Ortiz y ahora se ha frenado el campeón cuando ha recibido una buena derecha insiste el campeón metiendo una buena derecha la izquierda ahora por parte de Samba Mitchell muy buen asalto y muy buen último minuto a raíz de que le ha llamado la atención el árbitro y le ha molestado los dos púgiles han pisado el acelerador y afortunadamente nos han deparado un buen final de round sobre todo porque se ha decidido a sacar manos porque estaba pegando una o dos se ha decidido a sacar más las manos y era lo que tenía que haber hecho ya un par de asaltos o tres antes parece que está cansado recibe ahí las indicaciones de su esquina y vemos los momentos estelares de este octavo round como ha llegado ahí bien con esa derecha y como le ha cruzado el crochet de izquierda nuevamente Samba Mitchell una fase muy bonita muy interesante y yo sigo pensando que el talento pugilístico del venezolano es muy inferior al del púgil estadounidense ya no digamos nada de la rapidez del desplazamiento de piernas en definitiva uno es un gran campeón y el otro pues bueno hace como se suele decir lo que buenamente puede el otro es un buen boseador no es un buen campeón no las cejas se le han cerrado perfectamente el corte el corte de la ceja cemento puro vaselina vaselina milagrosa bien nuevamente en este comienzo de noveno asalto el campeón Samba Mitchell con unas buenas combinaciones tanto al cuerpo como a la cara del chingo Ortiz este muy valiente desde luego demostrando que ha venido perfectamente preparado y que está dispuesto a agarrear los 12 ramos pero ahí no tiene sitio no hay oportunidades lo que tiene que hacer el venezolano es como ha hecho al final del round anterior tirar más manos tirar porque se ve que cuando llega con claridad hace daño al campeón a Samba Mitchell que insiste más que tira más golpes que está ganando la pelea pero ojo porque como hemos dicho encima del cuadrilátero hay un bocedor como es Elio Ortiz al que le pesa la mano y aunque no tiene la suficiente continuidad en los golpes se ve que cuando llega con alguna combinación lo siente el campeón Samba Mitchell si efectivamente siente él de todas formas este noveno round se lo está tomando un poco a título inventario está dejando que pase el tiempo de ahí que se pegue como un sello para no darle distancia y repito pues trata de coger ese segundo aire tan necesario pero ahora buenas esas dos manos que han llegado por parte del aspirante pero vean ustedes la respuesta del campeón muy buenos momentos ahora con este intercambio de golpes está en un sitio donde los golpes llegan y se le ve sentido también al campeón ojo a Samba Mitchell que le ha llegado muy bien Elio Ortiz parece que Samba Mitchell quiere reñir definitivamente con el venezolano buena hora la intensidad que están manteniendo los dos gozadores que buena la derecha que daño le ha hecho esa derecha al chingo Ortiz abajo y yo creo que no se ha dado cuenta lo suficiente el campeón porque se ha frenado claramente y está todavía recuperándose de ese golpe potentísimo de derecha a la zona del guazo que le ha lanzado y que le ha dejado prácticamente sin movilidad ahora intenta recuperar un poquito el tono pero le falta un poco de depresión también al campeón a Samba Mitchell aunque hay que tengo que convenir que por lo menos en los dos últimos asaltos ha recibido golpes fuertes y no es que le falte ganas de continuar por falta de combatividad sino porque realmente también le han llegado al golpe y está arriesgando también el campeón Samba Mitchell tiene un magnífico físico el púgil venezolano que recuerda a Julio Belmejías un tipo grande muy fuerte y ahí en esa distancia pues se ve que es un hombre que tiene que hacer daño pero es un pelín lento con respecto a su adversario muy bien ha llegado ahora con ese broche de derecha ha llegado con buena combinación se está muy frenado hay buenas manos por parte por primera vez del aspirante golpes al cuerpo y como está parado Samba Mitchell que valiente y ojo que puede ocurrir cualquier cosa muy valiente el campeón y magníficos golpes también por parte de Eli Ortiz y vamos a ver lo que da de si el final del combate que ha ganado en los últimos rounds se está poniendo francamente interesante ese fue el combate que le gusta al venezolano eso te iba a decir sí porque el venezolano por fin ha encontrado el sitio en el infight y en esa corta distancia pega bien en el cuerpo tiene habilidad y tiene un manejo de cabeza de primidísima calidad vemos la repetición de estos momentos estrenales de todas formas esa izquierda que ha metido ahí Mitchell eso no es de amigo una izquierda tremenda lo que pasa es que no es pegador no hace efecto con esos golpes pues tampoco hemos visto que con alguno de estos golpes salvo en los primeros rounds tire a la gente es que da la impresión de que efectivamente es un hombre que en los primeros asaltos conserva toda la potencia pero a medida que el combate se va prolongando decrece la intensidad del golpe porque es la única forma entendible el primer asalto le ha sorprendido lo ha derribado y ahora ha llegado efectivamente con buenas manos con buenas combinaciones pero no lo suficientemente fuertes potentes como para no quedar al adversario pues entramos pues entramos en el décimo asalto de este combate campeonato mundial pactado a 12 rounds entre el campeón con el calzón negro Sarma Mitchell y el retador Eli Ortiz con el calzón luciendo los colores de la bandera de Venezuela el combate se ha vuelto más farragoso Richard Steele que no se decide a intervenir y ha habido buenos intercambios de golpes está muy valiente mucho más valiente quizás que en otras ocasiones Sarma Mitchell y es un tanto temerario pero quizás estaba también en su esquina y la gente pensando que hay que hacer que hay que hacer más cosas que hoy está aquí todo el mundo y que tampoco se puede limitar a una victoria pues un tanto como la que estaba obteniendo a partir del séptimo octavo round ganando pues todos los los asaltos pero sin sin dar espectáculo aquí en en la meca del boxeo en Las Vegas en una noche tan importante y parece que se han puesto un poquito las pilas que está arriesgando a costa lógicamente de recibir manos pero subiendo evidentemente su caché en estos últimos rounds el campeón Sarma Mitchell ha perdido ha perdido mucha fuerza también el venezolano con el round anterior que han hecho con ese con esos cambios de golpes se le ve que está esperando recuperarse un poquito porque anda ya justito de gasolina muy justo muy justo sí efectivamente además se descoordina bastante y es precisamente por eso también porque no sabe es muy abrímico y la cabeza ha vuelto ahora le ha hecho ahí un trabajo de chapa fina con la cabeza le ha pasado dos veces a ver qué ceja le podía enganchar y Richard Steel no le ha dicho nada pero le ha pasado la cabeza a los dos lados Elio Ortiz desde luego a pesar de tener menos combates se ve que es un boxeador que sabe lo que hace encima del cuadrilátero incluso utilizando esas artimañas pero no en vano aquí hay en juego un título del mundo y desde luego lo está intentando por todos los medios magnífico estos compases por parte del campeón Sarma Mitchell del que mana muchísima sangre por esa ceja afortunadamente el corte tampoco está en un lugar excesivamente peligroso está justito justito en la frontera como para que le pudieran intervenir yo creo que no que va a poder continuar porque también estamos al final prácticamente ya del décimo episodio quedan por tanto seis minutos y tienen tiempo lógicamente en la esquina del campeón Sarma Mitchell pero efectivamente porque también sangra por el labio y se ha visto claramente que en los últimos compases del pleito ha decidido el campeón Sarma Mitchell ir definitivamente a enfrentarse a su adversario se ven como mana sangre también de la boca del campeón Sarma Mitchell y desde luego el combate está resultando bastante duro para el campeón de los superligeros de la asociación así es una batalla bastante cruenta la que estamos viendo los dos cortados se le ha puesto más difícil de lo que parecía desde hasta mitad del combate esos saludos Jaime son para ti o para mí si, si, no es Javier 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 era para ti Javier ya, ya, ya no por eso es que he visto que me miraban directamente a los ojos y digo pues igual son para mí vamos a entrar en el penúltimo round creo que el combate está claramente decantado a favor del campeón deseamos lo mejor a él y a Ortiz pero insisto hay una gran diferencia de calidad entre uno y otro boxeador y Sampa Michel pues deberá incluso pensar un poco qué hace en el futuro me refiero cuando es capaz de salir derribar al adversario y luego pues el adversario le llega al final termina cortado en la boca en una ceja en definitiva recibe una cantidad de golpes quizá innecesario ¿no? si supiera rematar es que ese tipo de boxeo con tanta floritura con golpes hemos visto aquí además en la en la cámara lenta hace un momento totalmente en el aire no están ejecutados cargando el peso con el hombro lanza el brazo solo pues bueno pues eso le sirve pero le sirve con determinados boxeadores pero claro ¿cómo frenas a un Konstantin Chiu con eso? muy difícil con eso y con la banqueta tiene que ser porque si no es imposible así es hay que recordar que Konstantin Chiu es también el campeón de esta misma división versión Consejo Mundial y se hablaba en curso de que podían unificar las coronas sería una gran pelea no cabe duda porque este es un hombre difícil complica el combate es zurdo etcétera pero yo creo que la potencia y la solididad de Chiu es muy superior al púgil estadounidense la pelea está resultando ahora muy farragosa aunque hay que convenir que el venezolano ha engatillado en un par de ocasiones con golpes muy duros al campeón a Sarma Mitchell que está mucho más fallón en estos últimos compases muy valientes eso sí la pelea como ven pues están los dos constantemente abrazándose y tiene que intervenir Richard Steele no encuentran el sitio idóneo para poder desarrollar su combate y constantemente hay un ataque por parte de cualquiera de los dos y ya ven pues los dos juntitos Steele dice que se separen un poquito buena la izquierda ahora por parte del poseedor venezolano buena buena esa combinación por parte de Eli Ortiz también la derecha clara del campeón en contestación respondiendo a esas manos durísimas por parte del poseedor venezolano buena hora que buena derecha abajo le ha metido nuevamente Eli Ortiz a Sarma Mitchell desde luego están ahora intercambiando los dos púgiles dinamita muy valiente el venezolano lo han dicho claramente en la esquina que tiene que tiene que jugársela porque el combate evidentemente lo tiene totalmente perdido a los puntos pero ahora sí que por lo menos está lanzando golpes intentando llegar al rostro y al cuerpo del púgil estadounidense del campeón y desde luego como hemos visto en esos planos anteriores en el descanso le está llegando y le está haciendo mucho daño porque tiene el pómulo muy hinchado el labio partido la ceja también en definitiva va a acordarse Sarma Mitchell de Eli Ortiz sí, sí porque además le ha llegado con cuatro o cinco golpes en este round en esos cambios de golpes entrando con los supercú le está sorprendiendo y Mitchell no se va de ahí porque sabe que estando cerca de él le dificulta más no le da distancia claro pero es el que el que está provocando los agarrones es el Mitchell ahora así es sí, sí, no, no porque es que le ha llegado con un par de muy buenas manos el venezolano cuando termina el asalto de todas formas Jaime Helio nos da la impresión de que estamos presenciando la segunda parte del Samba Mitchell Green sí, sí, sí Reggie Green porque yo creo en fin, hablo de memoria y a veces esta desgraciadamente me falla ya saben ustedes eso de que ya con la edad en fin, las cosas se olvidan antes de tiempo pero es que yo creo recordar que el combate con Green fue más o menos muy parecido muy parecido sale Samba Mitchell derriba a Green le gana de calle los 6-7 primeros rounds Green se va arriba en los últimos asaltos le empieza a complicar la pelea empiezan las dificultades para Samba Mitchell finalmente vuelve a recuperar el tono en el último round vamos a ver qué es lo que hace ahora pero yo diría que es un calco de aquel combate quizá con menos calidad de Chingo Ortiz que de Reggie Green sí, sí, sí es más tos pero con más pegada pero con más pegada este Ortiz cuando le entran las manos se le flojean las canillas a Samba Mitchell y Green no le levantó la pelea pero yo no recuerdo que le pusiera en peligro pero aquí le han metido el venezolano que ahora mismo no habéis visto pero justo ya le había tirado a dos manos y casi casi le engatilla a Richard Steele y ha salido desde luego dispuesto a quitarle la cabeza en este duodécimo y último asalto el retador que sabe que es que le quedan tres minutos que le separan tres minutos y que tiene que noquear a Samba Mitchell si quiere proclamarse campeón mundial que izquierda la que ha de meter nuevamente el y Ortiz a Samba Mitchell y me pregunto por qué no habrá hecho esto desde el sexto séptimo round estaba esperando estaba esperando que terminaras de hablar Jaime para no interrumpirte y digo ya pero cuando faltan tres minutos y por qué no lo ha hecho en el séptimo en el octavo cuando ha preguntado tú en la esquina que le diría porque se fuera se fuera eso claro es que es que así es como puede y desde luego le han metido dos o tres manos y ya está aguantando yo creo que no creo que lo engatille y le enganche porque ahora ya se va a agarrar como pueda como ven todos ustedes Samba Mitchell a Eli Ortiz porque ha probado la medicina de Eli Ortiz y está pasando unos malísimos momentos el campeón solo que tiene recursos como para agarrarse e impedir las manos de Eli Ortiz y pegarse a él pegarse a él como un sello no darle distancia agarrarle sujetarle como ahora le pasa la mano derecha por debajo de la silla izquierda y que vaya pasando el tiempo porque el combate por puntos creo que lo tiene ganado ampliamente no le deja es increíble como le está anulando eso también vale lógicamente Samba Mitchell estaría encantado de coger un poquito de distancia Eli Ortiz para pegarle con todo pero hay amigo eso es lo que ya sabe Samba Mitchell no se lo consiente en cuanto puede se echa encima porque acaba de recibir nuevamente una magnífica derecha Samba Mitchell y va al frente va al frente porque sabe que no que no puede con ese pequeño recorrido colocar sus manos con la potencia con que las tira Eli Ortiz al que se le acaba el tiempo se le acaba el tiempo pero es que se le mete encima completamente mucho más habilidoso y acabará con estos los 10 segundos finales ya verás como empieza a sacar manos como para para impresionar como suelen hacer casi todos los púgiles pero lo hace más es una defensa atacando que otra cosa sabe que si se va un poquito atrás puede recibir un golpe potentísimo del venezolano está desde luego cortadísimo el campeón Samba Mitchell bailando pero desde luego esta noche ha recibido un severo castigo por parte de Eli Ortiz yo creo que la victoria es incuestionable para el campeón para Samba Mitchell pero desde luego repito nunca había terminado con tantos cortes el bueno de Samba Mitchell que observen como tira tira y termina tirando efectivamente el lío para demostrar y dejar bien claro a todos que encima del ring había un campeón y ese es desde luego desde nuestro punto de vista Samba Mitchell ¿has puntuado el combate Jaime? no, no porque como iba ganando por todos los puntos del mundo al final le ha podido ganar un par de rounds yo creo 118-111 me sale a mí vamos a ver lo que decretan los jueces y de todas formas se leó recordarás que ayer creo que hablábamos tú y yo y decíamos que los campeones de antes y cuando hablo de antes no me quiero hacer el abuelo y no quiero decir del año 50 ni del 60 pero sí del 70 y tantos 80 y tantos cuando hablábamos de Herb de Hagler del buen Julio César Chávez eran bastante mejor boxeadores y también quedábamos los dos en que esto es por la proliferación de títulos por la necesidad tan acuciante de los promotores de hacer títulos y títulos y títulos ya no solo los de menor cuantía incluso los de categoría han perdido calidad por eso precisamente porque se busca rivales enseguida que se puedan cualificar como aspirantes y cualquier boxeador con 18 peleas 20 peleas ya vale para hacer un título y entramos en la diferencia yo siempre quiero hacer un distingo cuando vemos la repetición de los momentos estelares del último round y digo que quiero hacer siempre un distingo entre boxear y pelear lo que hemos visto ha sido una pelea exceptuando los primeros rounds de Michel que ha salido a boxear después esto ha sido una pelea en muchos casos ha sido un fortejeo un fortejeo sí, efectivamente pero yo creo que de verdad sinceramente yo creo que sin remontarnos a Julio César Chávez pensando por ejemplo en Aaron Prior un boxeador de los 80 y tantos creo que era pero muy superior a cualquiera de estos campeones quizá el que se le aproxima un tanto pueda ser Costi a Xiu incluso tiene una forma de combatir similar tiene mucha escuela pero estos estos otros son boxeadores que no hubieran podido hacer la pelea entera con Prior así es vamos a escuchar la decisión Jaime vamos a escuchar ha ganado por todos los puntos del mundo he escuchado los dos últimos si Laurino ha dicho 119-109 pero los otros no los hemos escuchado uno 118-110 y el otro tampoco lo he podido escuchar muy bien me parece que ha sido uno no lo he escuchado al principio pero bueno ha ganado por todo efectivamente con justicia bueno pues Elio los jueces hasta el momento están bien hasta el momento bien que sigan que sigan que sigan en esa línea efectivamente bueno nos hemos quedado antes pendientes precisamente de la ficha y el